Gracias. ¡Ay, pues! Un drama de... Definitivamente, Benéco. Usted lo que está es reloco. Me voy a tener que mandar a encerrarle mi manicomio, ¿sabes? Dígame una cosa. ¿En serio? ¿Para dónde vamos? ¿De verdad quieres saberlo? Por supuesto que sí. Vamos persiguiendo al sol. Hacia esa tarde que se nos va, mi amor. Voy a nadar en tu azul. Vamos a navegar hacia nuestra vida. Esa... Esa es nuestra ruta celeste. ¡Ajá! ¡Ajá! No quiero que nos separemos nunca más. No te separes más nunca de mí. Ay, Santiago. Estoy tan feliz que siento miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A que todo esto sea solo un sueño. Y que cuando despiertes, nada sea verdad. Esto es tan real como tú. Como yo. Esto es tan real como que tú y yo nacimos para amarnos. Y para estar juntos. Y para estar juntos. Y para estar juntos. ¿Don? ¿Sí? ¿No?